hola amigos bienvenidos a pepa aventuras mirad a quien tenemos por aquí a nuestra querida pepa pig a bebé humano y al conejito de pepa pero bueno qué divertido verdad hay que me ha tirado aquí uy 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 bueno ya está bebé humano hola hay que haces mira bebé humano está cogiendo a mi conejito y le está acariciando lo trata mucho mejor que a mí mirad qué bonito es mi conejito os gusta hay pepa si es súper bonito qué guapo ya lo hemos visto en algunos vídeos verdad hola caséis o bebé humano no me tiene no me tires como a pepa si yo déjale el bebé humano sólo va a tratar bien al conejito a nosotros ya sabes que nos va a lanzar por todas partes pero bueno no pasa nada yo mientras acaricie así de bien al conejito no me voy a enfadar y hay que conejito más bonito verdad hoy mira ahora me está cogiendo para que yo acaricie al conejito si bebé humano es mi conejito te gusta es muy bueno a él no le puedes tirar como a mí eh que conmigo te pasas un montón eh ay mira qué bonito es ahí sí pepa mira cómo te huele la espalda y el culete gracioso sí pero no me comas eh conejo no me comas eh que tú estás muy loco eh que como te dé hambre yo no sé si no me vas a pegar un bocado eh ay 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 que no pepa tranquila que no te va a pasar nada ahora está oliendo a bebé humano y bueno voy a beber un poco de agua un glu 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 oye no le metas la cabeza en el agua que se va a ahogar es el juguete de mi conejo bebé humano por favor no se lo mojes yo también te no sé glu 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 gracias bebé humano tenía mucha sed asias más no quiero más agua bebé humano quítame ya aquí por favor ay gracias sí es Que ya no tengo más sed. Bueno, pues aquí es donde duerme mi conejito. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Mira, George está encima del conejo. ¡Qué gracioso! Sí, es muy divertido, como un caballo. ¡George, no le hagas pupa, eh! ¡Ten cuidado! Venga, me voy a subir yo también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre conejo, eh! Con lo tranquilito que estaba él solo. Y ahora, menudo lío tiene aquí. Con George, con el bebé humano, conmigo. Pero bueno, la verdad es que tiene mucha, mucha paciencia. Sí, se ve que es muy bueno. Mira, el bebé humano le está haciendo mimitos. Así, en la espaldita, en las orejitas. ¡Uy, la ha empujado! ¡Sí! ¡Ay! Oye, bebé humano, no me lances encima del conejo, que al final lo vamos a asustar, eh. Y si se asusta, ¿sabes lo que le pasa? ¿Qué le pasa? Pues que se escapa y se pone a correr y no lo podemos encontrar. ¡Uy, uy, uy! Pues espero que no se escape, eh, porque te pondrías muy triste, ¿verdad? ¡Uy, sí, me pondría súper triste! ¡Ay, no le aprietes tanto, eh, bebé humano! No, ay, de verdad, eh. ¡Uy, uy, uy! Que está mirando por dónde salir, eh. ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, conejo. Oye, que no me tires, que quería hablar con mi conejo. Bebé humano, de verdad, que quiero decirle que no se escape, que tú enseguida te vas a portar bien. No le digas a Dios que no se va a escapar. Bebé humano, yo voy a cuidarle para que no se escape. Tranquilo, conejito, no pasa nada. Mira, ya estamos aquí relajaditos. Bebé humano ya nos va a dejar tranquilitos. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, qué gustito! Oye, nos dormimos aquí juntitos con tu patito. ¡Uy, uy, que se me va! ¡Corre, Peppa, corre, que se escapa tu conejo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Conejo! ¡Peppa, aventuras! Pero bueno, Peppa Pig, ¿dónde estás? ¡Qué chulo! Sí, hola, ¿qué tal? Es que he venido a una lavandería a hacer la colada, que tenía un montón de ropa, y es que no se me seca porque no para de llover. Entonces, pues he pensado venir a la lavandería y así ya me llevo la colada toda lista. ¡Qué buena idea, Peppa! Te veo muy apañada con las tareas del hogar, eso está estupendo. Sí, y he venido a este sitio que tiene un montón de cosas, pero no me aclaro con tantos botoncitos. ¡Uy, no me extraña, Peppa! Es verdad, eh, parece un poco complicado, pero bueno, seguro que conseguimos saber cómo se hace la colada. No puede ser tan difícil. Sí, me gusta porque veo que tiene mucha capacidad, y yo tengo un montón de ropa, y además es que me quiero meter dentro. ¿Qué has dicho, Peppa? ¡Nada, nada! Peppa, repite eso que has dicho. ¡Que me quiero meter dentro! ¡Ay, ya estamos otra vez! Mira que te gusta a ti la lavadora y dar vueltas. Yo de ti no me metería, eh, Peppa, que esto es súper grande. Bueno, ya veré. Es que me apetece un poquito. Que no, Peppa, que hemos venido aquí solo a hacer la colada. ¡Ay, pero es que veo estas lavadoras tan grandes y tan chulas, y yo quiero dar vueltas también! ¡Que no! ¡Ay, que a gustito! Bueno, vale, Peppa, pero intento salir de ahí antes de que se ponga en marcha, ¿vale? Sí, venga, sí, eso sí que lo haré, porque si no puede ser un poco peligroso. ¿Habéis visto qué lavadora? Es gigante. Pone que es lavadora XXL. Mirad, es que quepo tumbada y todo, y me sobra espacio por todas partes. Y mirad, ahora vamos a echar toda la ropa y ya veréis cómo me sigue sobrando espacio. Venga, vamos a echar toda la ropa sucia que trae Peppa Pig. Aquí tenemos las sábanas y hay que lavarlas. Mirad cuántas cosas hemos puesto en la lavadora. Voy a cerrar la puerta y le voy a gastar una pequeña broma a Peppa. No quería jugar, pues ahora veréis. ¡Hala, puerta cerrada! Peppa, ¿estás en la lavadora? Sí, ya la veo, en la lavadora XXXL. Toma ya, aquí cabide y todo. Bueno, ahora voy a hacerle la broma. Voy a poner en marcha la lavadora y a ver qué hace. A ver, primero vamos a pagar. Por aquí metemos el dinero. Seleccionamos la opción. Tenemos 20 euros y queremos lavar. Nuestra lavadora es la número 1. 19 kilos de ropa. Sí, confirmamos. Esta es la lavadora. Muy bien, ahora la máquina nos va a devolver el dinero y enseguida se va a poner en marcha. Aquí tenemos nuestras moneditas. ¡Vaya cuántas monedas! Si parece esto el casino. Vale, pues vamos a seleccionar el programa número 2. Sí, porque la ropa está medio sucia. Me parece bien. Y mirad cuántas vueltas. ¡Ay, esto es como una noria! ¿Qué, Pepa? ¿No querías dar vueltas en la lavadora? Sí, y me lo estoy pasando súper bien. ¡Uh, otra vez! ¡Yujú! Madre mía, la verdad es que es súper atrevida esta Pepa. Yo le quería gastar una broma y que se asustara un poquito, pero miradla, si es que está encantada. Sí, es que me divierto muchísimo aquí dando vueltas. ¡Uh, toma ya, toma ya! ¡Oh, pero mirad qué rápido, chicos! ¡Madre mía! Yo no sabía que esto iba a ir tan rápido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estáis viendo lo mismo que yo? La lavadora está centrifugando. Y mirad qué movimiento que lleva. Yo creo que Pepa va a salir mareada, enfadada y un poquito harta de esto. Vamos a ponerla en la secadora porque va a estar empapada. ¡Ay, qué divertido ha sido, eh! Que me lo he pasado muy bien. ¿En serio, Pepa? ¿No estás un poco mareada? ¿Mareada? ¿Yo qué va? Si a mí me encanta la noria y la lavadora, al fin y al cabo, pues es como una noria. ¿A que sí? ¡Hombre! Pues así visto, igual tienes razón. ¡Venga! A ver, me apetece secarme un poco, que lo que estoy es súper mojada y muy limpia. ¿Ya habéis visto qué bien vuelo? ¡Ay, sí! Eso es verdad. Venga, pues vamos a poner a Pepa en la secadora. Vamos a seleccionar este programa y ya la tenemos aquí dentro. Y ahora va a dar vueltas y vueltas. ¡Ja, ja! ¡Venga, Pepa! ¡Uy, qué divertido! ¡Ay, me encanta! ¡Me lo estoy pasando es súper genial aquí en esta secadora! ¡Uh! ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Ay, qué risa! Mirad a Pepa que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¡A Carlota le encanta! ¡Ja, ja! ¿Verdad que sí? Es Pepa, Carlota, que está en la secadora dando vueltas. ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Pepa Venturas! Mirad qué sitio más chulo ha encontrado hoy nuestra querida Pepa Pig. Un estanque con patos. Y no está sola, está con bebé humano y con un montón de bolsas de verduras porque les van a dar de comer verduritas a los patos. ¿A que sí, Pepa? ¡Sí! ¡Verduritas! Es que a los patitos les gusta mucho, mucho todo lo verde. Y les hemos traído un montón de verduras para que coman. ¡Ay, ay, ay! Yo no me creo que les guste tanto lo verde, ¿eh, Pepa? ¿No les gusta el pan? ¡Que no, que no! ¡Que les gusta la verdura! ¡Ya veréis! ¡Venga, bebé humano, tírasela! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mirad, que sí que van. ¡Pero bueno! ¡Uy! ¿Has visto? A los patos les encanta lo verde. ¡Mira, no paran de venir! ¡Pero bueno, bueno, bueno! Están veniendo los patos de todo el estanque. ¡Venga, Pepa! ¡Venga, bebé humano! ¡A tirar más hojas de lechuga! ¡A ver si vienen más patitos! ¡Hala, hay un montón, eh, bebé humano! ¿Te gustan? ¡Mira cuántos patitos tenemos aquí comiendo con nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Qué mogollón de hojas les has tirado! ¡Madre mía! ¡Pero si está aquí todo el estanque! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Más, más! ¡Venga, bebé humano, más! ¡Así! ¡Muy bien! Oye, Pepa, os lo estáis pasando muy bien, bebé humano. ¿Y tú, verdad? Sí, yo solo espero que no se le ocurra tirarme a este lago. Porque, como veis, es súper grande. ¡Qué no, Pepa! ¿Cómo te va a tirar al lago? ¡Ay, no sé cómo me tira siempre en tantos sitios! Bueno, pero ahora está muy entretenido alimentando a estos patitos. ¡Mira, por ahí viene una oca súper bonita! ¿La ves, Pepa? ¡Sí, la veo! ¡Es de color blanco! ¡Ven, oca, ven! ¡Que tenemos un montón de lechuguita! ¡Vaya, vaya! ¡Cómo se están poniendo los patitos, eh, Pepa! ¡Sí, se están poniendo las botas! ¡Sí, sí, sí! Bueno, no sé si los patos llevan botas, sí. Pero vamos, que están comiendo un montonazo. Sí que están comiendo, sí. Y además, muy sano, ¿eh? ¡Sí, sí! Están comiendo súper sano porque tenemos solo, solo verduritas. Oye, pues eso está muy bien. Que cuidéis la alimentación de los patos. Claro que sí, me parece muy bien. Y bebé humano se está portando también fenomenal. Sí, yo estoy muy contenta porque pensaba que iba a acabar en el agua, pero veo que no. Que con dar de comer a los patitos ya se entretiene bastante. Así que estoy súper feliz. ¡Venga, patitos! ¡A comer, a comer! No os dejéis nada, ¿eh? Que tenéis que crecer y poneros grandes. ¡A comer, a comer! ¡Muy bien! ¡Hay comida para todos, eh! Bebé humano y yo hemos traído bolsas de verdura para todos. Así que no os peleéis. Que nadie se pelee, que tenemos para todos. Es que se lo tengo que decir porque si no se enfadan entre ellos y se quitan la comida y hay malos rollos. Claro, claro, Pepa, muy bien. Tienen que llevarse súper bien, que tenemos verduritas para todos, ¿a que sí? Y luego tú si quieres también puedes comer un poco de verdurita. No, yo no, yo prefiero pizza. ¡Eh, Pepa! No, 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 es mucho más sal a la verdura. Mira los patitos que bien comen y cómo están de ágiles. Que hacen un montón de ejercicio y no se cansan. ¡Ay, qué bonitos! Es que hay patos preciosos por aquí, ¿eh? Sí, mira, voy a hablar con este. Hola, patito, ¿qué? ¿Te gusta la lechuguita que te hemos traído? Sí, Pepa, gracias. Está muy rica. ¡Mmm, mmm! ¡Cuac, cuac! ¡Me gusta, me gusta, Pepa, gracias! Ah, pues nada, me alegro. Mira, toma, te doy este trozo. Gracias, gracias, Pepa. Otro día te traeremos más, ¿vale? Sí, por favor, aquí estaremos. Nosotros vivimos aquí. ¡Qué bien! Venga, bebé humano, sigue echándoles verduritas, que poco a poco se la van a terminar todas. ¡Jiji! ¡Yo también quiero! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! Esta se la ha tirado yo, ¿habéis visto? Sí, Pepa, muy bien. Esto es un trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal!